29 de julio porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna juan capítulo 3 versículo 16 el regalo de dios en el curso de nuestras vidas todos recibimos muchos regalos pequeños detalles regalos importantes promesas de amor muchas veces los aceptamos con agradecimiento son raras las veces que los rechazamos dios también hizo un regalo a la humanidad jesús el regalo que dios le hizo al hombre no es un pequeño detalle sino más bien una inmensa promesa de amor una señal tangible del intenso y profundo amor que siente por nosotros su hijo jesucristo en el curso de los siglos los hombres han sido llamados a fijar posición con respecto a esta oferta de gracia aceptarla o rechazar la vida de los que la han aceptada ha sido iluminada esta propuesta no fue un regalo de tiempos remotos sino que es más vigente que nunca dios te ofrece este inmenso y glorioso regalo su hijo y te invita con una inmensa compasión a creer en él honorarlo y servirlo acepta este inefable regalo reconoce su inmenso valor y tu vida será iluminada del amor y de la gracia de dios por la eternidad y